Los animales de compañía son un antídoto contra el estrés, son fuente de amor y alegría. En el Centro de Atención Canina de Ecatepec, puedes adoptar un perro o un gato sin hogar, solo tienes que contar con espacio para su refugio, alimentarlo, cuidarlo y sobre todo darle mucho amor. Es importante hacer conciencia y evitar la proliferación de canes en la vía pública. Las personas interesadas en adoptar una mascota pueden acudir al Centro de Atención Canina, ubicado en la Avenida Primero de Mayo de la Colonia Adolfo Ruiz Cortines, de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Para mayores informes, comunicarse al teléfono 5837-0597. Recuerda que adoptar nos hace ser más humanos al demostrar actitudes positivas con los animales.